El oftalmólogo Luis Fernández Vega es el nuevo presidente de la Fundación Princesa de Asturias según acuerdo del patronato de la institución reunido esta mañana en Oviedo. Sustituye en el cargo a Matías Enciarte que deja el puesto al cumplir 70 años conforme recogen los estatutos. Es el quinto presidente de la fundación creada en 1980 con el objetivo de divulgar valores humanistas, científicos, culturales y vincular al mismo tiempo al heredero de la corona con Asturias. Se lo contábamos al inicio de este panorama regional. Luis Fernández Vega es el nuevo presidente de la Fundación Princesa de Asturias según acuerdo del patronato de la institución reunido esta mañana en Oviedo. El prestigioso oftalmólogo sustituye a Matías Rodríguez Enciarte que en cumplimiento de los estatutos deja el puesto al cumplir 70 años. Es el quinto presidente de la fundación creada en 1980 con el objetivo de divulgar valores científicos, culturales, humanistas y vinculada al mismo tiempo al heredero de la corona con Asturias. Pedro Masabeu, recordemos, fue su primer presidente. El patronato se reunía esta mañana en Oviedo y hace escasos minutos el nuevo presidente comparecía ya ante los medios de comunicación. Presidencia que asumo con gran orgullo, con responsabilidad, como he hecho otras veces a lo largo de mi vida y con ilusión, con ilusión por poder darle un poco a Asturias, pues devolverle un poco del tanto que me ha dado a mí. Hay que recordar también a los anteriores presidentes, los anteriores presidentes que ha tenido esta fundación como es, pues, Pedro Masabeu, Plácido, Arango, José Ramón, Rendueles y Matías Rodríguez Enciarte, que todos han contribuido al prestigio, cada uno en su momento, al prestigio de esta fundación. Y yo espero poder seguir haciendo lo mismo y que cuando llegue el momento de mi relevo, pues, podamos mirar la vista atrás y ver que también hemos aportado algo a la fundación. Lo que queremos, y ha sido una de estas finalidades fundamentales a lo largo de estos años, poner en conexión cada vez más la tarea de la fundación con la vinculación al pueblo asturiano. Que esto no sea una ocasión de una vez al año, una ceremonia de entrega de los premios, sino que sea la vinculación con la población asturiana. Y creo que en eso se han realizado grandes avances, fundamentalmente debido a la gran tarea que han realizado los equipos de dirección de la fundación. A lo largo de estos años, como consecuencia de todo esto, pues, yo creo que el prestigio de la fundación, la repercusión internacional de los premios no ha hecho sino aumentar. Y eso también es gracias a los jurados de los premios. Gracias.